La problemática que tenemos en Avanza remonta a 2013. La empresa en 2013 nos aplicó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el comienzo de la crisis e hizo unos recortes tanto de salario como de horas extraordinarias como recortes sociales que a día de hoy 2017 sigue aplicándonos. En repetidas reuniones y ocasiones no hay negociación y nos hemos visto abocados a la huelga que es el último recurso que nos queda de los trabajadores. Se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías. Y se me pide tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. Claro, uno piensa una foto de Facebook, tres años de prisión. El problema viene arrastrando desde hace al menos dos o tres años que es falta de personal en las áreas técnicas sobre todo. La falta de personal en la casa es general, pero en las áreas técnicas es donde más se sufre y donde ya es un problema inmediato, urgente, porque hemos tenido momentos en los que ha peligrado, como hemos contado nosotros en alguna hoja, ha peligrado incluso la emisión del informativo o la emisión de programas informativos. Que la mayoría de las trabajadoras del servicio de domicilio sean afiliadas a la CGT condiciona el desarrollo de este proceso. Y de hecho hemos venido padeciendo desde la Alcaldía de Espartina como los sucesivos alcaldes de Ciudadanos han venido realizando una política súper agresiva y de auténtica hostigación y acoso a los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo. La problemática que tenemos en Avanza remonta a 2013. La empresa en 2013 nos aplicó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el comienzo de la crisis y hizo unos recortes tanto de salario como de horas extraordinarias como recortes sociales que a día de hoy, 2017, sigue aplicándonos. En repetidas reuniones y ocasiones no hay negociación y nos hemos visto abocados a la huelga que es el último recurso que nos queda de los trabajadores. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? En especial, sobre todo, bajo mi punto de vista, son los sociales porque tenemos unas condiciones laborales obligadas desde octubre de 2013 que nos ha impuesto la empresa a cambio de unos 27 despidos pues unas condiciones un poco inaceptables. Hemos estado aguantando durante cuatro años y tanto el comité como los trabajadores todas las peticiones de mejorar las condiciones pues no se han sido denegadas y por lo tanto hemos tenido que recorrer a lo último que siempre recurre un trabajador cuando la empresa no hace nunca caso a ninguna reivindicación, que es la huelga. Es un motivo un poco especial porque sabemos que perjudica a los usuarios pero no nos queda más remedio que llegar a ese punto porque no había otro... Era un callejón sin salida o se hacía huelga para presionar un poquito más a la empresa o seguíamos las condiciones que estábamos. Nosotros trabajamos en turnos de mañana o de tarde o en determinadas líneas. Y cuando en 2013 el consorcio recortó kilómetros a la empresa hizo turnos partidos. Entonces ahora se trabaja también en turnos partidos. El principal problema que tenemos es que durante todo este tiempo no hemos tenido una subida salarial acorde a las funciones que realizamos. Entonces se le está pidiendo una subida mínima y aparte de eso nos aplicó una serie de recortes en la parte social. Cambia a la gente de línea los fines de semana con unas R que llama disponibilidad. Nos quitó los tres primeros días de la baja también. Ya tampoco la cobramos. Hasta nos recordó los uniformes. Hemos estado cuatro años sin tener uniformes pero bajo la amenaza de si no te lo pones te sanciono. O sea, nuestras condiciones ahora mismo están muy por debajo de cualquier cochera del Grupo Avanza y de cualquier empresa de autobuses de la Comunidad de Madrid. El estado de la gente que está disponible en el cuadrante, no tiene cuadrante, no tiene... está con el teléfono enchufado las 24 horas. Pues si se pone uno malo, la empresa dice que falta gente y resulta que cuando alguno se pone mal o falta un hueco que cubrir llaman a un tío que está librando o una tía que está librando. Por lo tanto creemos que no solo la gente que lo que falta es contratación. En verano pues se la ven negras para cubrir las vacaciones, se la ven negra para cubrir las bajas, etcétera, etcétera. Porque siempre están tirando de gente que libra. Y para mí, para muchos conductores, pues están negándonos el descanso semanal que tenemos que... por ley establecido. Nuestras condiciones de trabajo varían dependiendo del turno que tengamos. Como máximo conducimos 9 horas. Pero claro, la empresa no nos mete en jornada ni el desplazamiento a las cabeceras ni si acabamos más tarde por derivado del tráfico o de cualquier otro problema. Por ejemplo, si yo en mi jornada es en cabecera a las 6 y media de la mañana, pues empiezo a las 6 y media mi jornada. Cuando salgo de aquí del garaje a las 6 menos 5 o 6 menos 10. Porque yo necesito un cierto tiempo para llegar desde la cochera a la cabecera. Todo eso lo llamamos nosotros toma y deje. Más o menos para que intentáis. Es un espacio que no es un tiempo definido, que ellos lo calculan en 50 minutos, pero creemos que está muy mal pagado y que debería estar un poquito compensado o mejor compensado o bajo mi opinión ir a jornada. Cuando coges el vehículo hacerte cargo, cuando te haces cargo del vehículo empezar tu jornada de trabajo y cuando dejas el vehículo acabar tu jornada de trabajo. Eso sería lo ideal. Nosotros le hemos pedido a la empresa una subida salarial de aproximadamente 100 euros porque tiene que suplir muchas cosas que nos congeló y que no nos ha devuelto. Aparte de que las horas extraordinarias que generamos nos las cambian por días libres pero no nos pagan los conceptos de esas horas extraordinarias. Queremos que los turnos partidos libres los fines de semana para compensar la sobrecarga de trabajo que tienen. Queremos que elimine las R's que es la disponibilidad que te aplica los fines de semana fuera de nuestras líneas. Primero porque no son necesarias y segundo porque mercadea con ellas. Lo que hace es que te ofrece venir a trabajar un día en tres semanas que es cuando le haces falta a cambio de el domingo y te quito la R. O sea, al final es para mercadear. Queremos que nos reconozcan los tres primeros días de la baja si no es al 100%, al 75% o por lo menos haga un baremo que permita a la gente ponerse malo que ahora no nos lo podemos permitir por el recorte tan brutal que nos hacen. Y luego pues queremos una serie de revisiones básicas. Volvemos a entablar negociación por los cuartos de baño, volvemos a entablar negociación por muchas líneas que están mal, son deficitarias. Queremos que revisen las líneas que son deficitarias y que necesitan más kilómetros para que presionen al consorcio que ahora vemos de jadez en ese sentido. Y básicamente esas son las cosas más importantes que estamos solicitando. El descanso que tenemos nosotros es entre cuando haces un trayecto lo poquito que te sobra hasta cuando empieza la hora del siguiente trayecto. Lo que pasa es que hay algunas líneas que están muy pilladas y te sobran cinco minutos solo. Hay otras que te sobran a lo mejor dos minutos y otras que te sobran diez. Depende como lo hay pises. Te obligan a ir corriendo para que tú puedas ir al baño. Hombre, nunca te van a negar a lo mejor irte si es urgente a un baño. El problema que tenemos con los baños también es que no tenemos baños en cabecera establecidos. Con lo cual te tienes que ir a un bar o te tienes que ir a una gasolinera en algunos casos y esa pérdida de tiempo ya sales tarde y ya te están diciendo que has salido tarde, que por qué sales tarde, etcétera, etcétera. El paro siempre lo realizamos de seis a nueve de la mañana y de seis a nueve de la tarde. Mañana vamos al consorcio y nos manifestamos de once a una. Y bueno, estamos en contacto con diversas organizaciones, asociaciones, partidos políticos, todos los que nos quieran ayudar o hacerse eco de esta huelga, pues bienvenidos sean. Un poco nos hemos reunido también con los ayuntamientos porque una de nuestras reivindicaciones es que necesitamos que los kilómetros que nos recortó el consorcio en su momento, pues no lo devuelva, incluso añada, porque eliminó líneas que ahora mismo hacen falta, como por ejemplo Parla y Yescas. Entonces, ha habido algunos alcaldes de la zona sur que se han unido a nosotros y han firmado un acuerdo en el que solicitan más kilómetros. Bueno, que hay que resistir y que hay que aguantar y que bueno, aunque nos quiten algo de la nómina, la única forma es hacer más presión, no rendirse ahora porque si acabamos de empezar aunque lleguemos un mes, yo me acuerdo de la huelga del 2001 que nos tiramos un año entero de huelga y al final llegamos al laudo, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una mediación si ellos no quieren negociar tendrá que venir alguien que ponga orden en esto porque es que si no y le pedí a mis compañeros que siguieran luchando, que siguieran presionando y que no nos rindiéramos en ningún momento. Que no decaigan, que esto puede ser largo, que el grupo avanza pues eso, no cede tan fácilmente, es un grupo inversor con mucho dinero que puede absorber empresas como está haciendo pues prácticamente cada seis meses y que claro que a la empresa esto no le supone económicamente un gran impacto pero que no tenemos que decaer, tenemos que seguir luchando y lo conseguiremos. Seguimos en la lucha y que no podemos rendirnos ahora. Se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías y se me pide tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. Claro, uno piensa una foto de Facebook, tres años de prisión. El problema viene arrastrando desde hace al menos dos, tres años que es falta de personal en las áreas técnicas sobre todo. La falta de personal en la casa es general pero en las áreas técnicas es donde más se sufre y donde ya es un problema inmediato, urgente porque hemos tenido momentos en los que ha peligrado como hemos contado nosotros en alguna hoja ha peligrado incluso la emisión del informativo o la emisión de programas informativos. Que la mayoría de las trabajadoras del servicio y homicidios sean afiliadas a la CGT condiciona el desarrollo de este proceso y de hecho hemos venido padeciendo desde la alcaldía de Espartina como los sucesivos alcaldes de Ciudadanos han venido realizando una política súper agresiva y de auténtica obstigación y acoso a los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo. Soy Víctor Tormo, Víctor Tormo Ruiz, soy militante de CGT, en estos momentos soy delegado de Generalitat Valenciana. Se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías. Y se me pide tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. Claro, uno piensa una foto de Facebook tres años de prisión. Hemos de remontarnos a 2012. Hemos de tener presente que estábamos en la vorágine de los recortes y había una fuerte contestación social. Alberto Fabra, que entonces era presidente de la Chinaita Valenciana, venía a un edificio empresarial en la UCI, en la Universitat de Cháume I, y venía a presentar el inicio de curso. Y los estudiantes lo que pretendían era leer un manifiesto contra los recortes y contra la privatización de la universidad. Lo que debía ser un acto que hubiese desarrollado con cierta normalidad, pues acabó con una gran represión porque primero apareció mucha policía nacional en el campus, una policía que nunca debería haber estado dentro del campus, y bueno, y de allí se practicaron detenciones, retenciones, hubo varios heridos, a consecuencia de aquellos hechos, los propios estudiantes convocaron al día siguiente una concentración en Castillo de la Plana. En aquella concentración fue multitudinaria y la manifestación acabó tranquilamente, sin incidentes, y después cada uno fue con sus amigos y amigas, estábamos allí cada uno con nuestra gente en mesas, tomando cervezas, charrando tranquilamente, y en eso que apareció un despliegue evidente de policía secreta y fueron a una mesa que estaban unos chavales y unas chavalas y se pusieron a identificar al personal. Una compañera y yo nos acercamos y les dijimos que si eran policías que se identificasen, que lo que no podían hacer era actuar de esa forma. Esa noche yo subí una foto que me pasaron de aquella actuación policial y subí la foto con un comentario político en el cual venía a decir que aquello era propio de un estado policial. Unos días después aparece en mi casa una pareja de policía nacional, estos sí, vestidos de uniforme, y me emplazan a acudir a la comisaría a declarar. Unos días después en sede judicial ya pude acceder con mi abogada al archivo, al expediente y saber por qué se me acusaba. Y bueno, se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías. Y eso todo a causa de haber colgado una foto en la cual no se identifica a nadie y se me pide tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. La fiscalía se comporta de forma con sentido común y lo que cualquier persona hubiera dicho esto no es un delito, no hay delito en colgar una foto y hacer un comentario político, pues la fiscalía lo que hace es que pide que se archive la causa penal. Y la jueza en vez de lo habitual hubiese sido archivar mira hacia el lado de la acusación particular que son los policías pues tira adelante. El hecho que marca hasta qué punto el Estado es capaz de llegar para crear miedo entre los movimientos sociales es la petición de tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. El Estado lo que sabe es que incidiendo con su represión ante personas concretas está no sólo intentando acallar a esas personas sino generando miedo entre la población más activa. Aquí es importante una cosa que siempre decimos y que es más más que dos palabras que es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es importantísimo en una situación de represión y yo he de decir que he sentido ese apoyo por compañeras y compañeros del sindicato y de otras organizaciones sociales y políticas. Es cierto que cuando uno va a casa se lleva su mochila de su carga de en este caso la petición de tres años de prisión y más de 12.000 euros pues pesa pesa y lo que hace procurar es decir bueno pues que eso no te impida en seguir en tu actividad social en tu actividad reivindicativa. Buscan pues reprimirnos que la gente vaya cogiendo miedo que criminalizar lo que son nuestras ideas y lo que es nuestra organización crear crear que la gente te vaya dejando de lado porque esto en el trabajo a nivel a nivel sindical y en tu puesto de trabajo pues ser la persona que ha sido denunciada ser la persona que el jefe al que el jefe no quiere ver etcétera pues también sea que crea que los compañeros se vayan apartando un poco de ti que te vayan dejando solo. Por una parte estamos haciendo una campaña de concienciación una campaña tanto en Radio Clara como ahora con vosotros como en todos los medios confederales de prensa y charlas vamos a intentar dar charlas por los sitios después por otra parte sí que estamos intentando organizar una gran concentración para el día del juicio. Sí que me da miedo es caer en la autocensura es ahora mismo estos días que se está grabando estamos viendo cómo se persiguen a personas por sus twitter sus comentarios en las redes claro llegamos a un punto que si damos le damos ese poder al Estado entonces nos gana y con el miedo que es lo que más han intentado han intentado pues exactamente igual que hacía Franco ¿no? utilizan las mismas armas que el franquismo tampoco el fascismo y los fachas han cambiado mucho ¿no? pues utilizan las mismas armas que tenían entonces amedrantar al que habla e intentar encerrarlo enjuiciarlo etcétera y que el estar callado lo único que nos lleva es que cada vez eso sea más la única manera de frenar ese nuevo fascismo que se nos viene encima es saliendo a la calle denunciando y diciéndole las cosas por su nombre tal vez ya no sea tan tan maniqueo decir que esto no es una democracia es una dictadura porque lo que está lo que está pasando en estos momentos es que una libertad esencial como la libertad de expresión se está poniendo en duda y yo en mi caso en todo caso mi caso sirva para que la gente no tenga miedo no me gustaría que se conociese en mi caso y la gente pensase voy a tener más cuidado hay que ser inteligente eso sí hay que ser inteligente en las cosas que se hacen a medirlas pero no tener miedo porque si tenemos miedo ahí sí que gana el Estado el problema viene arrastrando desde hace al menos dos o tres años que es falta de personal en las áreas técnicas sobre todo la falta de personal en la casa es general pero en las áreas técnicas es donde más se sufre y donde ya es un problema inmediato urgente porque hemos tenido momentos en los que ha peligrado como hemos contado nosotros en alguna hoja ha peligrado incluso la emisión del informativo o la emisión de programas informativos que la mayoría de las trabajadoras del servicio de domicilio sean afiliadas a la CGT condiciona el desarrollo de este proceso y de hecho hemos venido padeciendo desde la alcaldía de Espartina como los sucesivos alcaldes de Ciudadanos han venido realizando una política súper agresiva y de auténtica obstigación y acoso a los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo el problema viene arrastrando desde hace al menos dos o tres años que es falta de personal en las áreas técnicas sobre todo la falta de personal en la casa es general pero en las áreas técnicas es donde más se sufre y donde ya es un problema inmediato urgente porque hemos tenido momentos en los que ha peligrado como hemos contado nosotros en alguna hoja ha peligrado incluso la emisión del informativo o la emisión de programas informativos no hay gente suficiente para las demandas de los programas que tenemos aunque parezca que no Televisión Española tiene un montón de programillas con un largo recorrido pues como aquí Trabajo como el Flash Moda hay un montón de trabajo y los jefes tienen que hacer encaje de bolillos para poder cuadrar los horarios entonces nos encontramos con que una planificación nefasta no tenemos horarios e intentan planificarnos a semana vista pero la mayoría de las veces salen los plannings con el lunes y el resto de la semana te lo van poniendo día a día con lo cual todo esto nos lleva a un estado de ansiedad en el departamento bastante importante La problemática aquí en Torre y en general es que hay una falta de plantilla en la parte técnica motivada bueno esto viene del tiempo que se hizo el ERE tras el ERE se hizo un estudio de una empresa externa que no estuvo bien hecho porque no tuvo en cuenta ciertos factores y hubo unos cambios de producción y ya muchos departamentos técnicos ya nacieron se puede decir después del ERE con carencia esta carencia de personal se ha ido agravando a lo largo del tiempo las bajas no se sustituyen entonces los departamentos se han ido menguando y claro ese personal que falta nos ha ido reponiendo mientras que la producción ha seguido igual o en muchos casos incluso ha ido en aumento el problema de falta de plantilla se da en toda la casa hay centros territoriales por ejemplo en Galicia donde hemos tenido un problema muy grave para cubrir los incendios aparte de falta de previsión y de falta de voluntad de los servicios informativos hubo un problema muy grave porque no hay gente suficiente no hay guardias no hay gente de guardia etcétera en los centros territoriales hay una falta de plantilla el problema es que en los centros territoriales la plantilla está fijada o se supone que está fijada en cambio en Madrid no está fijada la plantilla en Madrid no está fijada no tenemos una plantilla tipo para Madrid y en Madrid se hacen los servicios informativos se hacen los programas es decir la plantilla aquí somos más de 4.000 y el grueso de la plantilla está en Madrid luego digamos que este problema es más urgente en Madrid pero es un problema general de toda la casa pues ¿cómo afecta esto al servicio público? pues por ejemplo puedo poner el caso reciente de los incendios en Galicia donde por falta de personal en los centros territoriales en los centros gallegos pues se tardó mucho tiempo en entrar en directo mientras otras cadenas que no voy a hacer no me ponen a hacer publicidad ya estaban en directo con sus puntos de directo nosotros no estamos más quedando imágenes colas rodillos de colas de imágenes incluso de día cuando se estaban produciendo los incendios de noche entonces claro no se informa al ciudadano con la inmediatez y con la calidad con la independencia y con los medios que se merecen los ciudadanos del estado que al fin al cabo con sus impuestos sufragan la financiación del ente público la dirección la dirección actual se está dedicando a usar la contratación para fomentar la relación paralela para contratar a gente como informadores prescindiendo de los informadores de la casa y no se está contratando en áreas técnicas es un poco lo que pasó en Telemadrid es decir precarizar el servicio eliminar su prestigio y a la vez irlo vaciando tanto de gente como de presupuesto y al final nos podemos encontrar con que no es sostenible no tenemos gente para hacer el servicio público que tenemos para cumplir con el servicio público que tenemos encomendado ha habido una voluntad de mala fe podemos decir por parte de la dirección para no cubrir las vacantes que se han ido produciendo en la parte técnica esto se ve claramente cuando ha habido una contratación por ejemplo en el año 2016 de 300 y pico personas 300 y pico contratos y de esos 300 y pico contratos no sé si hay un 3 o un 4% eso le ha ido a la técnica la mayor parte ha ido curiosamente a la redacción pues a dedo prácticamente a dedo porque se han saltado las bases de datos y bueno pues recordamos lo que hemos visto en otras televisiones como por ejemplo en Telemadrid pues nos recuerda mucho la misma situación como se fue metiendo gente a dedo creando una especie de redacción paralela de gente amiga o de afines a su ideología y su adoctrinamiento es que esto es un coladero o sea que cuando hay contrataciones bueno sobre todo es con el tema de los redactores pero en mi departamento también ahora ha habido un fraude de ley vamos un fraude de ley una mala praxis de contratación lo que ha conllevado a que la empresa se tenga que hacer cargo de 6 personas que trabajaban en comando actualidad cobrando un pastizal que están cobrando el doble de lo que cobramos nosotros con lo cual también se están levantando ampollas en el departamento con este tema que pasa con los contratos en fraude de ley que nos hemos encontrado nosotros por ejemplo en Televisión Española contratos que se hacen por obra para 3 años y a los que se deja que pasen de 3 años y se les tiene que hacer fijos eso nos ha pasado con 48 personas de distintos programas sobre todo de España Directo de la mañana la mayoría de ellos redactores eso la empresa lo hace a sabiendas porque además el comité de empresa le advirtió a la empresa que esto iba a ocurrir inspección hace su trabajo dice que es un contrato en fraude de ley esta gente gana el juicio o ni siquiera hay juicio y se queda nuestro temor es que claro se quede también no solamente digamos redactores rasos sino que hay al menos dos contratos que son de mucho dinero y de gente conocida a los que se ha contratado como comisarios políticos que son Elena Sánchez y Víctor Arribas Víctor Arribas que viene de Telemadría que ya conocéis que tiene un contrato por obra fuera de convenio el que también puede incurrir en fraude de ley la contratación en fraude de ley si bien ha ocurrido siempre y está ocurriendo ahora no debe ser no se debe permitir por eso hemos ido al tribunal de cuentas pensamos que es un fraude tremendo que vacía las arcas de radio televisión española y que impide un dimensionamiento de la plantilla real es decir la plantilla ahora mismo está desequilibrada porque hay mucha gente que ha entrado por fraude de ley con denuncias etcétera la mayoría redactores mientras no se puede contratar o dicen ellos que no se puede contratar a gente del área técnica que a compañeros del área técnica que hacen faltas categorías del área técnica se solucionaría con que la dirección dejase contratar con los cupos que suele dar la SEPI no sé si es anualmente o bien anualmente pues se dejase contratar en la parte técnica como si deja contratar en otros departamentos o en otras áreas lo que pasa que la dirección se cierra en banda dice que no la SEPI no le deja contratar lo cual CGT ha demostrado que es incierto por unas preguntas que hicimos directamente a la SEPI y dijo que ellos no le tenían consciencia de que le habían pedido ningún informe para ver las vacantes que se podían cubrir y sería tan sencillo como eso por lo menos para paliar la situación actual aunque a medio o largo plazo la solución sería convocar oposiciones para que así todo el mundo tuviese la misma oportunidad de entrar en RTVE según su mérito y su capacidad Pienso que no es algo al azar que es una estrategia para terminar un poco con esto y que también que es que les da igual que es que yo tengo el convencimiento absoluto de que les da igual todos estos programas que hacemos nosotros estos programas salen con el esfuerzo de la gente que día a día se están dejando la piel por sacar adelante sus proyectos eso no hay la menor duda y por el afán de la gente de llevar a cabo y dar un servicio público de calidad yo creo que lo que hacen lo hacen conscientemente no les importa el servicio público no les importa RTVE lo único que les importa es controlar los informativos y lo demás les da igual porque ellos no creen en un servicio público ya se demostró en Telemadrid se demostró en Canal Now se ha demostrado no solo en los servicios de radio y televisión sino con otros servicios públicos de que ellos no creen en el servicio público claro es obligación de los trabajadores y de la organización nuestra de la CGT y del anarco sindicalismo defender no solo los puestos de trabajo las condiciones laborales sino el servicio público porque Televisión Estatal por Directiva Europea tiene que existir ahora eso no quiere decir que nosotros los trabajadores estemos dentro de esa directiva tenemos que exigir que los que los contratos sean estables que sean indefinidos que sea la contratación por oposición y si no respetando los bancos de datos y si esto no se consigue pues acabará deteriorando el servicio conseguirán que la ciudadanía le deje de interesar el servicio público que supone Radio Televisión Española y la orquesta que tampoco nos podemos olvidar de ella y tengan la cuartada perfecta para dejar una redacción paralela que haga las noticias al gusto del gobierno de turno y la parte técnica esté todo estanalizado por lo tanto pues es de agradecer que el Partido Popular me busque un puestecito y por lo tanto pues se lo agradeceré muchísimo El servicio de ayuda domiciliaria es un servicio que se facilita a las personas dependientes para que puedan permanecer en su entorno habitual en su domicilio y no tengan que ser institucionalizadas El servicio de ayuda domicilio tiene dos vertientes una que está financiada por el plan concertado de servicios sociales que digamos en la fase previa a que tengan reconocida por la ley de dependencia esta prestación y por propiamente la ley de dependencia que desde el año 2007 que se aprueba empieza a crecer el número de usuarios que se atienden desde la implantación de esta ley Me parece una labor insuperable porque están trabajando muchísimo le tratan a los abuelos como si fuesen parte de su familia y eso se recibe en el tratamiento y los abuelos se sienten queridos y acompañados y eso es principalmente el servicio que se les debe dar a los mayores no podemos olvidar que son gente que han trabajado toda la vida para nosotros y ahora nosotros tenemos que devolverles el cariño y ella atención personal necesita bastante porque no es dueña de ella misma con Rafi encantado de la vida se llama Rafi y se podría llamar de otro nombre pero con la persona que nos han enviado y comentarios que hemos tenido con otras personas hemos tenido suerte de que sea ella es agradable es trabajadora es atenta incluso desde la calle de su casa nos llama a ver cómo está y Carmen cómo va los sábados y domingos nos llama también eso no se paga viéndolo a ella como sufren que sufren enormemente es más está con su trabajo y se le van las cosas de trabajo pendientes de su problema le atrae mucho yo creo que le quitan hasta el sueño pues el día a día es levantarte salir corriendo de un servicio a otro porque tenemos varios servicios a lo largo de la mañana e intentar cumplir con todos los servicios y que todo el mundo esté contento vamos a trabajar pero no vamos contentas como íbamos antes no sé si es por las historias que tienen ellos que tampoco son muy claros con nosotros porque llevamos desde julio firmando cada mes cuando tendríamos que estar fijas ya todas y no nos quieren dar explicaciones de por qué hacer lo que tenga que hacer para que esto no llegue porque a mí no me van a tirar 14 años de mi vida porque quieren privatizar por un capricho porque este servicio además no le cuesta a ellos nada estamos por subvenciones de la Junta de Andalucía y de Diputación y nosotros no costamos nada al ayuntamiento es un capricho que tienen ellos de privatizar yo cada día estoy más imposibilitado es lógico no es lógico yo ahora antes me han dicho muchas veces pero tú no te cansas pero yo sí me canso ya yo sí me canso ahora ahora me voy cansando pero sería un problema para mí si yo tuviese que empezar de nuevo el trato es de escasa o nula comunicación llevamos pidiendo comisiones paritarias y la aplicación del convenio y no nos reciben convocan las que a ellos les interesan exclusivamente los puntos que ellos quieren tratar en ese momento tienen una RPT una relación de puestos de trabajo y una valoración de puestos firmada desde diciembre del 2016 y no la aplican difícilmente veo yo que una empresa se vaya a hacer cargo de este grupo de trabajadoras que están renovando contratos mensualmente después de llevar en el servicio 14, 10, 5, 4 años la gran mayoría de ellas que tienen contratos fraudulentos puesto que llevan todos esos años con contratos temporales encadenados de 6 en 6 meses hasta que a partir de julio de este año el equipo de gobierno decide ir prorrogándoles mes a mes sus contratos puesto que ya tenían en mente esta privatización que la mayoría de las trabajadoras del servicio de homicidios sean afiliadas a la CGT condiciona el desarrollo de este proceso y de hecho hemos venido padeciendo desde la alcaldía de Espartina como los sucesivos alcaldes de Ciudadanos han venido realizando una política súper agresiva y de auténtica hostigación y acoso a los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo las delegadas sindicales han venido sufriendo una situación insostenible durante muchísimo tiempo por defender los derechos de los trabajadores esto va a suponer la precarización total de las condiciones de trabajo de los trabajadores y eso finalmente va a tener una repercusión directa sobre los usuarios los vecinos y las vecinas de Espartina lo que van a tener al final son trabajadores en precario que vienen en unas condiciones muy duras que van a tener que buscar otros trabajos que van a venir muy mal y eso va a generar un deterioro del servicio de la ayuda a domicilio nosotros trabajamos en unas condiciones muy malas lo que es revisiones médicas pues yo creo que hace tres años se nos hizo uno, tres o cuatro pero en 14 años una revisión médica somos creo que el peor sector que tenemos el que más menos valorado está ahora mismo en este ayuntamiento y a ellos les da igual les da igual de nosotros no los ve que somos el peor sector del ayuntamiento el peor valorado en dinero y encima nos están boteando porque es que nos están boteando la verdad es que sí perdona que te diga esa palabra pero es la más sincera de todos no sabemos cómo va a quedar esto y es una gran atención que se hace a los necesitados es una gran atención hasta que no lo tiene como yo no lo tenía no se reconoce parece ser según ellas que nadie les da información oficial sino sabemos que va a ocurrir o ocurrirá o no ocurrirá pero no hay no hay una verdad sobre el tema en el caso que me planteas de que finalmente haya un momento inicial en el que se lleve a cabo la privatización ¿qué es lo que va a ocurrir? de manera inmediata las trabajadoras van a sufrir una reducción en su salario mínimo del 30% que va a estar vinculado al beneficio empresarial y al IVA porque estos servicios cuando lo paga una empresa el ayuntamiento tendrá que pagarle el IVA con lo cual estamos sacando recursos que finalmente irían a trabajadores del pueblo para destinarlos a una empresa privada que parece ser que esa es la finalidad yo he preguntado y yo por ejemplo por la antigüedad que tengo no entraría en la empresa yo no entraría porque ninguna empresa se va a hacer cargo de esta antigüedad eso lo tengo muy claro pues yo pienso que hay unos intereses económicos muy gordos que ellos se van a quedar con una parte la empresa se va a quedar y los trabajadores son los que vamos a cobrar una miseria a los que se queden claro a los que entren una miseria y pasará como pasan en algunos pueblos que no están pagando que llevan tres meses las criaturas sin cobrar porque cuando se privatiza suceden esas cosas como delegada sindical veo que la mayoría es decir las tres delegadas sindicales que tiene derecho este organismo autónomo local a tener somos de CGT y es otra posibilidad que quiera quitar el contenido de este organismo que en casi su gran mayoría está formado por la plantilla de auxiliares de ayuda a domicilio y de servicios sociales y quieran dejarlo desprovisto de contenido para así eliminarlo y con esta privatización lo pueden llegar a conseguir no han parado sobre todo desde este equipo de gobierno de ciudadanos de de sufrir un acoso hacia nosotras entendemos que con la acción sindical hemos conseguido frenar al ayuntamiento y la respuesta ha sido bastante potente es cierto que las delegadas sindicales que precisamente son las coordinadoras del servicio de ayuda a domicilio no es una casualidad han venido sufriendo por parte del ayuntamiento una hostigación permanente y absoluta todo esto no puede ser una casualidad y este movimiento por parte del ayuntamiento tiene una repercusión y una conexión directa con la represión sindical hay una decisión absoluta por parte de las trabajadoras a plantar una lucha en la que van a tener detrás a toda la organización y y vamos a dar muy fuerte iniciamos una campaña contra Ciudadanos porque las nuevas políticas no pueden pasar nunca por la privatización de los servicios y la respuesta de la organización no solo en Sevilla sino en todo el Estado va a ser muy potente no solo contra el ayuntamiento de Espartina sino contra Ciudadanos que es el propulsor de estas nuevas políticas que ya son bastante viejas que apestan a podrío y que ya vienen de vuelta se está realizando una recogida de firmas con la que estamos contando con un gran apoyo por parte de todos los vecinos del municipio se realizó ayer una concentración delante de las puertas del ayuntamiento hoy tenemos una asamblea para acordar nuevas acciones para llevar a cabo y estamos dispuestos a lucharlo hasta el final esto lo tenemos que parar sí o sí yo desde luego voy a luchar hasta el final tenga que hacer lo que tenga que hacer pero yo voy a luchar se conseguirá no se conseguirá no lo sé pero luchar voy a luchar y mis compañeras igual no nos vamos a quedar ninguna de brazos cruzados tendremos que seguir luchando y si lo conseguimos pues mira ole y si no lo conseguimos pues mala suerte pero yo desde luego de brazos cruzados y se lo dije a ellos el día de la reunión que si querían guerra íbamos a la guerra pero que esto no se va a privatizar ahí porque ellos quieran privatizarlo más presión sindical quiere decir que si tienen que unirse a otros sindicatos que se unan que pidan apoyo que pidan refuerzo más presión sindical sería positivo el terrorismo para nosotros es por ejemplo que nos dejen una vida sin futuro que vivamos día a día como nuestros vecinos son desahuciados de nuestras casas y que por ejemplo nos veamos en Madrid en la Audiencia Nacional tienen que declarar nada más y nada menos que por hacer uso de nuestra libertad de nuestra legítima libertad de expresión y de nuestro arte estos dos días de juicio creemos que lo podemos resumir en que han sido una farsa total ha sido un juicio político no se nos ha jugado por nuestro arte sino por nuestras ideas planteamos la fusión nuevamente de Renze y Adip creemos realmente que por esta vía por este camino si se ahorraría hay muchísimas reivindicaciones pero me gustaría destacar que es la actualización de las líneas mejorando los sistemas de seguridad que se paren los levantamientos de vías que se recupere en la vía de la plata y otras líneas que consideramos que es importante que los horarios y los servicios se adecúen a la movilidad real de la mayoría de los ciudadanos de este país y que no se siga por la vía del AVE que es una vía elitista y que beneficia solamente a los ciudadanos que están viviendo en grandes ciudades ¿no? Bueno, hoy 25 de noviembre nos juntamos todas las mujeres y salimos a la calle para denunciar los asesinatos machistas y todas las violencias hacia las mujeres en particular desde el movimiento feminista denunciar la violencia sexual no solamente por el juicio y la violencia judicial y patriarcal que está habiendo en los juicios contra la violación de los sanfermines sino todas las mujeres que se violan de España y sobre todo la cabeza más visible de esta violencia que son las 69 mujeres asesinadas las 5 niñas y los 5 niños a manos de las parejas o exparejas de estas mujeres esto es la punta del ICB pero desde la CGT tenemos un compromiso para denunciar todas las violencias machistas también desde el punto de vista laboral el inmovilismo de las instituciones el no desarrollo de la ley de violencia de género la falta de dotación de recursos y por todo esto salimos a la calle hoy aquí en Madrid pero todos los días y caminando hacia movilizaciones más globales e internacionales de la CGT de la CGT ¡Gracias!